Una bolita perforada se desliza sin fricción alrededor de un bucle, como lo muestra la figura. La bolita se libera desde una altura de 3.5R, entonces ahí está la altura, la altura me dicen que es 3.5 veces el radio, y aquí está marcado el radio, miren, 3 veces y media de esa distancia, ¿listo? Desde esa altura se libera la bolita. Pregunta A, ¿cuál es la rapidez de la bolita en el punto A? Recuerden que cuando me hablan de la rapidez es la velocidad. Mirá, si yo siguiera la trayectoria de la bolita, la trayectoria de la bolita, pues obviamente es a través del bucle, ¿cierto? Cuando pasa por acá, irá para allá, y están pidiendo la velocidad en el punto A, ¿cuál es la rapidez en el punto A? Y la pregunta B, ¿qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita si su masa son 5 gramos? Bueno, ahora hacemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es aplicar el teorema de conservación de la energía para resolver este problema. Bueno, ¿cómo aplicamos el teorema de conservación de la energía? Aquí está escrito. Recuerden, las energías iniciales, que son estas, deben ser igual a la energía final. Si se perdió energía fue por rozamiento. Y entonces sumo lo que perdí por rozamiento, ¿cierto? Las energías iniciales que se pueden tomar, entonces vamos a evaluar. Hay energías sin... Ah, bueno, punto inicial, vamos a colocarlo acá, el punto B. Y el punto final, el punto A. Recuerden que hago evaluación de energía entre dos puntos. Entonces, en este caso voy a evaluar las energías entre A y B. Donde B, B es el inicial, esto es el punto inicial. Y A es el punto final. Entonces vamos al punto inicial. En el punto inicial hay energía cinética. No porque dice que la bolita, aquí en el enunciado dice, una bolita se desliza sin fricción alrededor de un bucle. Entonces, como me dicen, se desliza y aquí en esta parte, se libera desde una altura de 3,5 veces el radio. Cuando dicen se libera, quiere decir que la velocidad con la que se suelta es cero. Entonces, si la velocidad inicial es cero, la energía cinética es cero. Porque recordemos que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Al ser esta cero, pues todo se vuelve cero. ¿Listo? Entonces, cero es el primer término. Energía potencial gravitacional inicial es el segundo término. Este. ¿Está a cierta altura del piso la bolita? Sí. Nuestro piso está ahí puesto de referencia. ¿A qué altura está la bolita? A 3,5 veces el radio. Entonces, calculo la energía potencial inicial. Como es potencial gravitacional, recuerden que es masa gravedad por altura. La masa, pues ahí está la gravedad. La altura, entonces la reemplazamos 3,5 veces el radio, ¿cierto? 3,5 R. Esa es la energía potencial inicial. Como no sabemos R, pues la dejamos indicada. ¿Energía potencial elástica inicial hay? ¿Hay algunos resortes en el comienzo? No, por lo tanto este es cero. Igual a energía cinética final. Entonces, ya dijimos que en el punto A llevaba velocidad, ¿cierto? El final es el punto A. Como lleva velocidad, entonces calculo la energía cinética final. Un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. Porque A es el punto final, entonces la velocidad que lleve ahí y que no la conocemos. Más energía potencial gravitacional en el punto A. Entonces, si yo veo a qué altura está el punto A de mi referencia, fíjense, mi referencia es el piso que yo lo sombré ahí. Esa altura es, fíjense que hasta acá es un R, hasta el centro, y otro R subiendo, dos radios. Entonces, la altura con respecto al piso en el punto A es 2R. Pero recuerde que la energía potencial es masa, gravedad, por altura. Altura, 2R. Listo. ¿Energía potencial final? ¿Potencial elástica final hay? No, porque al final no hay resorticos. Trabajo hecho por la fuerza de rozamiento. Entonces, como aquí arriba me dice, sin fricción, quiere decir que este trabajo vale cero, porque no hay fricción, no hay pérdida de energía por fricción. ¿Listo? Luego me queda esa situación. ¿De ahí qué me piden despejar? La velocidad del punto A. Entonces, fíjense una cosa. Lo primero que yo hago es que voy a cancelar esta masa, esta masa, esta masa. Por eso no reemplacé. ¿Por qué puedo cancelar todas las masas? Pues es como si hiciera lo siguiente. Mire, masa y masa estén estos dos términos, ¿sí o no? O sea, yo puedo sacar factor común M. Y esa M que quedó multiplicando, ¿sí o no? La puedo pasar al otro lado, ¿a qué? A dividir. Y me quedaría M dividido M, ¿cierto? Pero M dividido M, ¿cuánto es? Uno. Bueno, entonces yo para evitarme eso, normalmente en este tipo de problemas, yo sé que la masa, que si la masa está en todos los términos, miren, para evitarme todo ese lío de factor común y pasar, simplemente la masa está aquí y la masa está aquí. Entonces, masa, 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 masa. Si está en todos los términos se cancela, así de simple. Y ya. Ahora, 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 despejo la velocidad en A. Bueno, pero antes de despejar la velocidad en A, obviamente voy a pasar todo este término al otro lado. Entonces, ¿qué me queda? 3.5 por el radio por la gravedad menos 2 veces el radio por la gravedad, ¿cierto? Porque pasaría ese término negativo, igual a 1 medio de la velocidad en A al cuadrado. ¿Listo? Pero fíjense que estos son términos semejantes, ¿no? Porque el término es RG, RG. Tengo 3.5 RG menos 2 RG. ¿Cuánto me queda eso? 1.5. Que a mí me gusta escribir el 1.5 en fracción. 1.5 son 3 medios. Entonces, 3 medios RG igual a 1 medio de la velocidad en A al cuadrado. Necesito quitar este 1 medio. Entonces, para quitar ese 1 medio, el 2 lo subo. Está debajo, sube, ¿cierto? Me quedaría acá. Y el 1, pues 1 por la velocidad en A, pues me vuelve a dar la velocidad en A. Y el 2 que me quedó allá arriba, mírenlo. Puedo hacer lo siguiente. Este 2 con este 2. ¿Y qué nos queda? Que la velocidad en A al cuadrado es igual a 3 RG. Sacamos raíz cuadrada. Sacamos raíz cuadrada. Y obtenemos que la velocidad en A es raíz de 3 veces el radio por la gravedad. Y esta es nuestra respuesta en vista de que en el problema no me dan el radio. Entonces, yo dejo indicado. Bueno, para la parte del problema me dice, ¿qué tan grande es la fuerza normal sobre la bolita si su masa son 5 gramos? Entonces, para eso, ojo, necesito hacer el diagrama de cuerpo libre de la bolita justo cuando pasa aquí por el punto A. Entonces, cuando pasa por el punto A, miren, fíjense. Ya dijimos que lleva una velocidad horizontal y hacia la izquierda, ¿sí o no? Que está marcada ahí velocidad en A. Pero, el diagrama de cuerpo libre muestra las fuerzas que actúan sobre la bolita. Entonces, las fuerzas que actúan sobre la bolita, ¿cuáles son? El peso, que siempre es vertical, ¿sí o no? El peso. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la bolita? La normal. ¿Hacia dónde actuará esa normal? Entonces, fíjense, la normal es la fuerza que hace la superficie a la bolita. ¿Aquí cómo actúa la superficie sobre la bolita? ¿Hacia dónde tenderá a salirse la bolita? ¿Hacia abajo tiende a salirse o tendría, tendría a salir, bueno, tendría a salir hacia la derecha, pero aquí la fuerza de rozamiento la hace la superficie hacia abajo. Así, miren. Esa es la normal. Perdón, la fuerza de, la fuerza de repulsión que hace la superficie es la normal y actúa hacia abajo. La fuerza normal. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza actúa? No actúan más fuerzas, ¿cierto? Esas dos. Entonces, lo que voy a hacer es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Listo? Pero, ojo, voy a hacer sumatoria de fuerzas sobre el eje normal. Este lo voy a llamar el eje normal. Y a este lo voy a llamar el eje tangencial. Eje tangencial y el eje normal. Bueno, resulta que estas son dos coordenadas de trabajo especiales. Se llaman coordenadas normal tangencial. Y estas se trabajan cuando los cuerpos llevan movimiento circular. Como la bolita en ese, o bueno, la trayectoria de esa bolita es así, miren. Bueno, no me quedó como bien la curva, ¿cierto? Pero la trayectoria es circular. Eso sí. No, tampoco. Ahora sí es esa dibujada. Mira. Entonces, usted siempre que tenga una trayectoria circular, trabaja dos ejes. Uno se llama el eje normal y el otro se llama el eje tangencial. El eje tangencial siempre va en dirección de la velocidad. Recordemos que arriba habíamos dibujado la velocidad de la bolita en A, ¿se acuerdan? Que habíamos dibujado así, velocidad en A. Entonces, en dirección de la velocidad va el eje tangencial. Y perpendicular al eje tangencial, o sea, formando 90 grados, está el eje normal. Y entonces yo voy aquí a decir, sumatoria de fuerzas sobre el eje normal igual a masa por aceleración normal. ¿Listo? Sobre el eje normal. Y ahora lo que hago es cumplir con esa ecuación. Suma de fuerzas, ¿qué fuerzas usted ve sobre el eje normal? La normal. Pero fíjese que la normal iría hacia el lado negativo. Ah, perdón. Se me olvidaba decir. El eje normal queda positivo. Ahí estoy mostrando mal el eje normal. El eje normal queda positivo hacia el centro de la curva. El centro de la curva será este, ¿sí o no? El eje normal es positivo hacia el centro de la curva. Luego, si el eje normal es positivo hacia el centro de la curva, la fuerza normal, la fuerza que hace la superficie. Ojo, esta bolita es perforada acá, miren. Esto quiere decir la perforación. Quiere decir que acá en este lado, la parte superior, está el contacto entre la bolita. ¿La bolita hay qué? Acá, como dice el problema. Está el contacto entre la bolita y la... El bucle. ¿Listo? En esta parte están... Aquí donde le acabé de dibujar esto. Ahí sucede el contacto entre la bolita y el bucle. Por eso, ahí es que yo dibujo la fuerza normal. Vamos a dibujarla en otro color. A ver... Morado. Aquí. Ahí está el contacto. Entonces, esta es la fuerza normal de contacto ahí. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Normal positiva, porque va para abajo y para abajo está el eje normal, que también se llama como la fuerza normal. ¿Listo? Eje normal. Ahora, coloquémoslo en minúscula para no confundirnos. Eje normal, fuerza normal. Bueno, ¿qué otra fuerza dijimos que había? El peso, ¿cierto? Que la dibujamos acá, miren. Cambiemos la morada para que la vean. El peso. Entonces, ¿y para qué lado va? Hacia abajo. O sea, positiva, ¿cierto? Porque va también para el lado positivo del eje normal. Entonces, normal más peso. Como no hay más forcitas, igualo a masa por aceleración normal. ¿Listo? La masa del objeto la conocemos. ¿Cuánto es? 5 gramos, ¿cierto? Pero 5 gramos es 0,005 kilogramos, ¿no? Por aceleración normal. Pero, en el movimiento circular, este que se está mostrando acá, ¿cierto? Movimiento circular, resulta que la aceleración normal, acá, la aceleración normal es igual al cuadrado de la velocidad lineal sobre el radio de curvatura. Quiere decir que esta aceleración normal la voy a cambiar como la velocidad en A al cuadrado, ¿cierto? Sobre el radio de la curva, R. El radio de curvatura o el radio de la trayectoria curva, que en este caso es R. Listo. Y ahora lo único que me queda es hacer reemplazos y operaciones. Como preguntan la fuerza normal, obviamente la dejaré indicada. Más el peso. ¿Cómo hallo el peso? Masa por gravedad. O sea, 0,005 por 9,8, ¿no? Bueno, estos son kilogramos y en el 9,8 metros sobre el segundo cuadrado, ya sabemos que esa partecita nos da newton. No lo escribí porque no tengo espacio. Igual a 0,005 kilogramos por la velocidad en A al cuadrado. Pero esa la tenemos acá, mire. Velocidad en A, y aquí está el cuadrado. ¿A qué era igual antes de sacar raíz? A 3 por el radio por la gravedad. Entonces aquí coloco 3 por el radio por la gravedad. Ese es el valor ya al cuadrado, ¿no? B A al cuadrado igual a 3 veces el radio por la gravedad. ¿Y esto sobre quién? ¿Todo esto sobre quién? Sobre el radio. Estamos haciendo esta partecita, miren. Estamos haciendo esta partecita. Listo. Fíjense que se me cancela el radio, ¿no? El radio de la curva se me cancela. ¿Y entonces qué nos queda? Que la normal es igual a qué? ¿Cuánto les dio 0,005 por 9,8? ¿0,049? Así, ¿cierto? Newton. Que serán negativos. ¿Por qué negativo? Porque lo traspuse al otro lado. Más, ¿cuánto les da 0,005 por 3 y por la gravedad? 0,147 newton. Fíjense que la n que tenía acá le coloqué new. Quiere decir newton para no confundirme con esta n que es normal, ¿no? Y entonces ya la normal la podemos sacar acá. Sí, newton. Ya podemos sacar el valor de la normal porque yo puedo restar eso, ¿no? 1 punto... Perdón. 0,147, ¿cierto? Le puedo quitar. 0,049. ¿Cuánto les da? 0,098 newton. Me tocó ahí colocar newton así para no confundir con la normal. Y fíjense que ese es el valor de la normal y no necesité saber del radio, ¿no? Lo único que necesité, o en este problema, que usted necesita saberlo y si no, no lo puede hacer, es que la aceleración normal se calcula como la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura para objetos que se mueven en trayectoria circular. Y personalmente, no sabe así, no lo puede hacer, o en este problema. Y también se la aceleración normal, que usted beleza. producer, estará firmado en trayectoria circular. Visualiza la número 1, 3, 4.1… Futura 1, 3, 4.1… carameliza el 82%